Y el delantero Walter Calderón llegó a los trabajos que cumple el Deportivo Cuenca de pretemporada espera pues también ganarse un puesto en el plantel Morlaco tiene la confianza de un técnico que a propósito lo conoce como es Paul Vélez está todo cerca para que Carlos Feroz se convierta en refuerzo del equipo Colorado El delantero Walter Calderón se suma al Deportivo Cuenca para esta temporada en el 2004 ya fue campeón con este equipo manifiesta que no hay revancha la ansiedad de seguir siendo protagonista con el equipo rojo Volver acá, volver a soñar, volver a querer conseguir cosas importantes que eso es lo más grato acá Arduo trabajo en la pretemporada para nuevamente ganarse a la gente en Cuenca Sí, yo lo siento así, es como volver a nacer, es como la primera vez que vine acá esperamos hacer un buen trabajo y poder estar de acorde con las cosas que pide Paul Llega con el visto bueno del técnico Paul Vélez y es fundamental para el jugador manifiesta En la parte física dentro de lo normal con las pequeñas vacaciones que se dio y físicamente sigo agradeciendo a Dios que en toda mi vida futbolística nunca he tenido lesiones Carlos Feroz era otro de los elementos que se sume al equipo rojo los dirigentes también trabajan para contar con la publicidad respectiva en la camiseta Se pueda definitivamente ya ir cerrando lo que son las contrataciones y tener ya un equipo listo ojalá para la próxima semana Con ello pues pensar en partidos amistosos lo que se viene, ¿no? Sí, es la segunda etapa de esta pretemporada Deportivo Cuenca mantiene entrenamientos a triple jornada Hugo Mogrovejo, Más Deportes